... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos y a todas. Disculpad mi voz, estoy un poquito afónico. Bueno, el recinto ferial de Cerro Centeno, que es donde nos situamos, donde se va a construir el edificio, conforma una manzana rodeada de diario por todos sus lados y con una superficie de 34.000 o 35.000 metros cuadrados. Cuando proyecto este recinto ferial, hace ya unos cuantos años, lo que se plantea, el motivo de este recinto ferial era el traslado, como sabéis, de la feria que se celebra o se celebraba en los bateles en septiembre o durante la primera semana de septiembre, con objeto de trasladarla a este nuevo recinto ferial. Cuando se plantea este tema, el objetivo no fue solamente dar cumplimiento o acogida a esa feria, sino también dar acogida a otros acontecimientos en la ciudad, vinculado con la cultura de Conil, vinculado un poco con su gastronomía, con su turismo, actividades de cualquier tipo, desde que se implante un circo hasta que se haga una actuación canina o a la propia feria en septiembre. Ese fue el objetivo, por tanto, y sobre todo, que cuando no hubiera actividades puntuales, efímeras, en un determinado momento del año, pudiera ser o usarse por los ciudadanos como un parque, un parque público, arbolado, donde poder estar y poderse pasear. Ese fue el objetivo, es decir, no solamente cumplir con el objetivo de la feria de septiembre, sino crear un parque periurbano. Para ello, el recinto ferial, en esos treinta y tantos mil metros, se estructura, se vertebra con un camino, que es este camino en diagonal, que recorre todo el recinto y que divide ese recinto ferial en dos partes. La parte sur, que se va a destinar a un área de aparcamientos, y la parte norte, que va a ser propiamente la zona o el recinto donde se ubiquen las ferias o las actividades. Esa actuación se completa con unos caminos, que son caminos de hormigón o de chino lavado, que, de alguna manera, pautan ese espacio en la dirección norte-sur. Y, eventualmente, se van juntando o se van uniendo mediante espacios más estáticos, que son a modo de caminos o placitas. Y todo esto, punteado con el tema de los árboles. Esa estructura genera un tejido en el cual, en una de las parcelas que se van generando, cada una de las parcelas va a ser susceptible de usos diferentes, y en una de ellas, en la que ahora estamos, es donde se va a emplazar el centro cívico. Este centro cívico va a ocupar una parcela de 1.200 metros cuadrados. El edificio, de la misma manera que el recinto ferial nace con la idea de traer la feria de septiembre, el centro cívico nace con la idea de ser la caseta municipal de la feria, de esa feria. Pero, de la misma forma que también el recinto ferial amplió, abrió la mano para acoger otros usos y otras actividades, también el centro cívico ha abierto la mano para acoger también otros usos. Es decir, no se va a limitar a ser solamente la caseta municipal de feria, o la atracción principal de la feria de septiembre, sino que quiere convertirse en un edificio que vaya más allá, un edificio que tenga una cierta relevancia en la ciudad. Y, por tanto, la idea es que acoja a más usos. No solamente la feria de Conil, sino también otro tipo de actividades, actividades musicales, actividades culturales, otro tipo de ferias. Y, por tanto, al final, el edificio de ser una carpa construida acaba siendo eso, un edificio equipado y apropiado para usos mucho más extensos. Esa relevancia, digamos, económica o social o cultural en la ciudad debía de tener también un reflejo en su arquitectura. Y por eso la idea es que el edificio se convierta también en un hito importante dentro de la ciudad, un hito arquitectónico, además de un hito cultural, social y económico. Y para ello, para traducir esto en términos de arquitectura, el edificio se compuso entonces de manera que se planteó una pieza grande, la tenéis en ese panel, una pieza de gran envergadura que quiere, de alguna manera, establecer un diálogo también con otros edificios culturales de la ciudad. Una zona donde se va a congregar gente, aunque sea también desde un punto de vista distinto, pero sería como una especie de una congregación de iglesia, es decir, una nave donde la gente se una para establecer relaciones de las que sea, en este caso, de tipo cultural o musical o ferial. Por tanto, el edificio se erige aquí con una pieza con una gran volumetría, un volumen que sea un volumen que no solamente tenga una referencia con la ciudad, sino también que sea un elemento en vertical en relación también a la contraposición con la horizontalidad de ese gran espacio que son los treinta y tantos mil metros del recinto ferial. Por tanto, el edificio tiene esa doble lectura. Por un lado es un hito dentro de su espacio cercano, el recinto ferial, y por otro lado quiere ser también un hito cultural en la ciudad. De ahí que el edificio se plantee como una gran contundencia formal. El edificio se va a disponer con dos piezas. Una pieza principal, que es la pieza, como decía, más alta, de un rectángulo prácticamente de 46 metros de lado por 14 de ancho y por 13, 13,50 de alto, una pieza muy alta, muy contundente. Y por otro lado, una parte baja, una pieza de una planta más bajita que va a albergar todos los servicios que le sirven a esa sala, gran sala principal, donde se va a congregar la gente, las personas. ¿En qué se compone esa ala? Esa ala que va a abrazar a la nave principal en sus lados oeste y sur, lo que va a contener es todo el programa de uso accesorio. Una enfermería, unos cuartos de instalaciones y almacén, unos núcleos de servicios, un espacio destinado a bar, cafetería, comedor, que va a ser como una especie de fuga de la sala principal, una cocina equipada, una cocina con un buen equipamiento, digna de una cocina de Masterchef, y un núcleo también destinado a los camerinos y servicios de las personas que actúan en el escenario. Eso será la pieza baja, una pieza que va a abrazar al edificio, a la nave principal por la zona, por la fachada oeste. La fachada sur sigue siendo una pieza bajita, pero vinculada ya a la pieza principal. Esa fachada sur, esa parte de la L que abraza el sur, va a ser el acceso al edificio. Decía al principio que el recinto ferial establece una serie de espacios de conexión entre caminos, de zonas a modo de placitas, desde esa placita, la que tenemos ahí detrás, será donde se produzca el acceso al edificio. Y ese acceso hemos querido que sea como un ritual, que no sea un acceso simplemente de abrir una puerta y entrar a ese espacio, que va a ser un espacio que queremos que tenga una cierta magia, sino que va a ser una especie de procesión el camino de entrada, en un espacio bajito, de 2 metros 30 aproximadamente, un espacio que tendrá una rampa de acceso, de subida, y una rampa también en la pared lateral, de manera que es como una especie de embudo, una transición de un espacio exterior al espacio interior, que de repente se nos va a levantar hacia arriba. ¿Cómo hacemos para convertir que ese espacio que tiene 14 por 46 por 12 metros de altura útil interior se convierta en un espacio que tenga interés? Es una cosa difícil. Pues para eso hemos trabajado con tres herramientas que utilizamos mucho los arquitectos. La primera herramienta, las propias medidas. Las dimensiones ya de por sí imponen. Una sala en la que entras pasando de 2 metros 30 a de repente 12 metros, es un salto tan importante que solamente eso ya genera asombro. 14 metros y 40 y tantos metros de anchura es una nave con una dimensión importante. Una nave principal que tiene al final una superficie útil, si no recuerdo mal, de 420 metros cuadrados, y que tiene una capacidad y acogida de unas 940 personas, incluidas las personas que se dispongan en el escenario. Las medidas y las proporciones es la primera herramienta. ¿Cuál es la segunda? La segunda que hemos utilizado es la materialidad de las cosas. ¿Cómo hemos materializado eso? Bueno, simplemente techos y paredes que van a ser blancos, un suelo gris, un hormigón pulido, y al final, al fondo, madera. Un mueble de madera que conformará el escenario de esa pieza donde se sitúa el alma del edificio. Igual que una chimenea en una casa, el fuego es el núcleo de esa casa, o un altar en una iglesia. Nosotros, al fondo, disponemos ese escenario como único elemento de mobiliario de esa pieza. Al fondo, igual que al fondo, está el edificio, al fondo del recinto ferial. El destino de un camino, de una procesión. Frente a ese mundo triturado de los espacios servidores, aparece ese mundo cristalino de la sala principal. Y la tercera herramienta que utilizamos para generar arquitectura en ese espacio, en ese espacio tan simple como es cuatro paredes y un techo, es la luz. El material y el material que usamos los arquitectos para poder trabajar y dar calidad a los sitios y darle arquitectura. ¿Cómo hemos trabajado la luz? Pensando simplemente en las orientaciones y en los tipos de huecos. El edificio tendrá, por su parte oeste, un pequeño hueco que generará una entrada a luz de suelo. Una luz rasante que va a manchar parte del suelo de ese hormigón gris. Tendremos otra luz que llegará por la propia entrada, porque la entrada es una gran lámina de vidrio, de pared a pared, pero una luz que va a venir tamizada porque es un porche, ¿no? Y que además nos va a generar una visión de profundidad, porque desde dentro estaremos enmarcando el espacio exterior con el paisaje del recinto ferial y de los árboles. La siguiente luz la vamos a tener a través de la zona de comedor. Una luz cenital que viene del techo y que la idea es que bañe la pared lateral de la zona de comedor y barra de bar en esa especie de grano que le va a salir a nivel de planta baja a la sala principal. La siguiente luz se va a disponer en la parte alta desde el este. Una luz que va a venir desde ese otro lado y que nos arrojará el sol suave o los rayos suaves de la mañana, ¿no? Será este hueco que tenemos aquí, ¿no? Y por último, un último hueco, este, que se va a situar justo ahí delante, al norte y arriba, encima del altar, encima del escenario, ¿no? Pero además una luz que va a tener la profundidad porque lo que hacemos es una doble fachada en esa zona de manera que el edificio que aquí se abre, en este punto, recompone a nivel del plano de los 2,50 metros, se convierte en un rectángulo y ese hueco va a ser un hueco que tenga una profundidad, de manera que será una luz de la cual percibiremos pero no localizaremos su origen, no sabemos de dónde viene, será como una luz más misteriosa. Con todos estos procesos, con estos, digamos, ingredientes, hemos intentado cocinar este edificio que queremos que sea un edificio que a pesar de su sencillez volumétrica, de sus pequeñas soluciones aparentemente sencillas, sea un edificio que arroje y esté a la altura de un poco los valores culturales, sociales, artísticos que plantea la ciudad de Conil y que los conileños se merecen. Y, por último, algunos apuntes constructivos del edificio. El edificio se va a hacer, a pesar de su sencillez, de su sencillez formal, aunque sí contundente, tiene una gran complejidad constructiva. Muros de 13 metros de altura de hormigón, pues no son fáciles de hacer. Van a ser muros de hormigón con encofrados de tipo trepante. Como ya comentaba, pues la cocina va a estar equipada con todos los elementos, con campanas extractoras, fuegos de cocción, cámara fría, almacén de residuos, refrigeradores, campanas de extracción, ventilación y extinción. Mucho cuidado también hemos tenido en los temas acústicos, ya no solamente la acústica de la sala, mediante techos colgados, flotantes, absorbentes, sino también en la acústica hacia afuera, de manera que cuando hayan eventos en este edificio, no produzca ruidos hacia el exterior, no moleste a los futuros vecinos que puedan colindar en la zona. El objetivo es tener un espacio donde podamos desarrollar todo tipo de actividades, de carácter gastronómico, de carácter cultural, musical, en definitiva, un espacio preparado para las necesidades que tenemos en nuestro pueblo, que lo estamos viendo continuamente, ¿no? Hace poco el cáncer, por ejemplo, celebraba la fiesta en el pabellón pequeño, pues bueno, aquí tenemos un espacio que se adapta a todas las necesidades. Si cualquier colectivo quiere hacer un evento musical o cultural, pues aquí tiene también un espacio donde poder desarrollarlo. En definitiva, un espacio que vamos a tener para todos y todas, no solo para las actividades del ayuntamiento, sino como es lógico, se pone a disposición de todas las asociaciones, de los colectivos sociales, culturales, etcétera, que tenemos en nuestro pueblo. Una inversión de un millón y medio de euros, creemos que es una inversión importante, que ha pasado por multitud de procesos, la concejala lo decía al principio, en un momento inicial hicimos un proyecto, pero no se pudo ejecutar porque no era obra completa, o algo así, era algo parecido, por lo tanto tuvimos que profundizar más y eso significaba mayor inversión. Luego lo sacamos a licitación, se quedó desierto, se presentaron varias empresas, pero en el momento que se las adjudicaban, se retiraban. Y ahora ya, afortunadamente, se rehizo también ese proyecto, incrementamos aún más las partidas, porque entendíamos que ya lo hacíamos, había que dotarlo de todo el equipamiento, y bueno, afortunadamente, pues ya tenemos una empresa que está aquí trabajando, bueno, a la cual, bueno, pues, espero y deseo que el proceso constructivo, que como ha dicho Manolo, no es sencillo, pues vaya de la mejor manera posible, que no tengamos ninguna dificultad, y bueno, para el año que viene tengamos este edificio ya aquí. Por lo tanto, entendíamos que es un momento bonito, un momento importante, un proyecto con el cual yo estaba muy ilusionado, llevo mucho tiempo trabajando, y con muchas ganas de que saliese, y afortunadamente, hoy es una realidad. Nosotros, y un poco mirando, y un pasito más, mirando al futuro, entendemos que Conil necesita, también un teatro. Y en ese sentido, la reflexión que hemos hecho, y hemos estado trabajando, en un principio iba a ir ubicado en la zona del Pocito Blanco, hemos trasladado todo ese espacio, y lo vamos a, la idea es construirla, la idea de futuro es construirlo, aquí, en la zona de la carretera de Fuente del Gallo, muy cerquita a este espacio, donde tenemos aparcamiento, un lugar accesible, etcétera, etcétera. Ya estamos trabajando en el proyecto básico, luego vendrá la ejecución, y luego vendrá lo más difícil, que es el dinero. Pero bueno, ese objetivo lo tenemos ahí, lo estamos planteando, y ya desde el año pasado, pues se está redefiniendo ese proyecto que teníamos, para intentar tener un espacio cultural, acorde ya a nuestro pueblo, a Conil, y en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando. Pero sin duda alguna, esto ya que tenemos aquí, para el año que viene, que ojalá sea una realidad, pues va a dar respuesta, a las necesidades, de muchos de los colectivos, que estáis aquí hoy. A los cuales, bueno, le agradezco la presencia, y bueno, espero y deseo que os guste, y si no os gusta, echarme las culpas a mí, al arquitecto no. Muchas gracias. Aplausos. 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 Quien quiera. 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 Quien quiera.